El barbie no te creas, ¿eh? ¿No? No, porque... Cada dos por tres gasta... No está mucho. Ten en cuenta de que... Cazas un montón de patos. No sé. Voy a ir cazando patos hasta tener para el fusil y... Ataba con culo. Vamos a darle. Vamos a darle. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Está bien? ¿Qué? Está ahí. Está ahí. ¿Apanita o algo, por favor? No. Bueno, pero mi caballo no quiere venir. Y con un barmín difícil. Vale, tenemos los revolvers. Sí. No, me casó con el revolver. Bueno, lo podemos asustar. Una botella. Un pato. Solo uno. ¿Dónde coño está el pato? Ah, pato que se me va. Aquí, 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 aquí. Solo hay un pato, pero qué timo. Es pato que ha dado. Pero, ¿y qué pato? Pero, ¿y qué pato? Ah. Y se... Se fue. Puto pato había... Se había comido una iguana... Eh... Qué pillosca más de dentro. Hostia, se... Esto es una zona de pesca. Sí. Púntalo. Sí, sí, sí. ¿Cuántas veces habremos pasado por aquí? Pues... Siempre hay que tener que ir para allá. Que ya sé. Todos los días. Va, sí, va. No sé. ¿Larramos? Para... Para que arreglo. ¿Tuya? De izquierda, derecha. Ah, pues... Solo veo la ardilla de la derecha. Pues entonces tu derecha. Cuando vengas. 3... 2... 1... Ya. Creo que esa la hemos reventado. Coño, la ardilla. What? What? Ah, vale. Ah, que tú me estabas viendo la ardilla. Claro, la ardilla. ¿Y está viendo estos dos pajar? Estos dos bichos. Ah. Estas dos codornices. Pero... ¿No había sospechado cuando te he dicho... Yo la ardilla? Ah, solo puedo coger. Pero... Sí, no, no, no. Pero lo pillas. Ah, pues sí que es pequeño. Es que no te entendí... Claro, no... No te había escuchado decir bien bien la ardilla, tío. A ver, que la R se me... Eh... La... 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 Resiste. Joder. Es... La... La de joder sí se me da bien. Claro, yo en plan... La ardilla. Ardilla. Coño. Cotorniz. Joder. ¿Qué me pasó hoy con el... Hablar? Hola. Está acostado, eh. Aquí, aquí, aquí. Aquí entre esta... Ahí, ahí no. Eh... Yo la puedo coger. Espérate, yo busco una... Ah, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo un entorno pegado. Yo me voy, yo me voy. Mira, pues ahora sí que puedo cogerla. A ver. Sí. A ver. Sé que me he rido, sabes... Sé que he dicho lo de la R pero, joder. Tampoco era pa' que saber meterme un tiro Joder Buen sitio pa' ejecutar un agente de la ley eh Si no Eh pero piensa positivo, te podia volar una oreja y luego vendarte la oreja Si porque por mucho Este es un bar me tapa hace daño pero es una bolita El de cerca hace poco Por eso te digo yo te vuelo una oreja y luego te la curo Y luego podes decir que es esto en la guerra Exacto Patos 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 Tu izquierda y yo derecha Eh espérate que se conoce que no, que se me ha enganchado el bar me Ahora No 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 me vais patos Me ha caido, me cago un, se ha caido justo en la colina Eh Se puede subir No pero creo que si donde ha quedado Si no, no si yo tambien Ahí no Corre No, 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 no son tan raro, no son tan raro, no son tan raro, no son tan raro, no son tan raro No Ya no esta No, que esta arriba, que esta arriba ¿Arriba? Yo lo vi Si, si, si Casi me rebalo Casi me rebalo Eh... Patos habia caido por aqui Ay, derecha 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 Izquierda en todo caso Ves? Es que esta justo derecha antes He dado un paso palante que me ha dado miedo No se No se Porque aqui el medico soy yo Si no Si 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 el medico soy yo Los carayos estan un tanto lejos Yo los veo Ah no, esos no son, ¿no? No, no son No son Es en marron No, pero el de la izquierda es negro Es que izquierda Hay dos Solo hay una Hay dos ¿Estas seguro que no quieres que te recete unas gafas? Ah, es verdad, es negro ¿Estas seguro que no quieres que te recete unas gafas? No, 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 vamos, ven, vamos, ven Si, si Ayer que no veias a nadie Hoy que no ves el caballo Literalmente Que Que mas resalta Entre los dos Ojo, si son cerdos A ver que Están ahí enfrente Creo que si Creo que tenemos tan malas lutas Nos encontramos un cerdo Y Y vamos a cazar patos Si, no, y Y ahora no tenemos nada para cazar cerdos Podemos atracar al cerdo Atracamos El revólver El revólver Y ataba por culo Me ha mirado, me ha mirado mal, así que... Vamos a poner los caballos Sí A ver si no nos matamos Eh... Sabes que hay una bajada súper bonita por la derecha, ¿no? Esto también es una bajada muy bonita Vale Espero A ver... A ver... Parecer parece Ah, pues sí Ah, sí, mira Todo bien Eso sí, como vas a... Aquí Cruzar si tienes que nadar Por la izquierda Hmm... ¿Por la izquierda? Que parece que hay menos... Creo que es... Creo que es... Creo que es... Soy yo primero, pues es eso Vale No 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 He atado por culo de torre Bueno, vais a quedar aguas. Fue bonito mientras duro. Si. ¿A que ha disparado? Un conejo. Otro conejo. No voy a hacer otra vez lo mismo. El que otra vez lo mismo. Lo de cazar un patio y que se quede del otro lado. Si, no. Si, no. ¿Que te voy a decir cuando regresemos? ¿Que das la carne a mí? ¿La carne? Si, claro. Que la estoy cocinando toda cuando tal. Soy una cantina andante, macho. No, no, ya. Hay que volver otra vez a la mina esa. Si, estaba muy bien. Si, si. Bueno, en verdad yo creo que podríamos hacer un día pillarme yo la mochila y hacer un tour por la zona de minas. Si. A ver, lo malo de la mina es que te acobies. Si. Básicamente. Pero bueno, tu puedes hacer cosas, ¿no? Si. Pero... Es que cuesta bastante... Lelele. Hijo de puta de zorro. He intentado cazar un... Si, ni preguntar. Es brutalidad, eh. Hombre. Es que no. Tejón. Que feo eres, hijo. No es feo este del tejón. A ver. Ahora es más guapo, ¿no? Exacto. O sea, cuando se convierte en dinero más. Eh... Soy yo. ¿Qué? ¿Y nuestros caballos? Allí a la derecha. Lo ha delatado el tuyo, que literalmente es una bombilla. A la derecha. ¿Esto qué es? Ahora, uno para cada uno. Mira, que pena que este arma no sea... Muy potente. Porque me gusta más que el de policía, la verdad. A ver. ¿Bonita es? Si, si. Me gusta. Mira, why. Hasta bien. La historia. Me gusta. No, 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 no tira, eh No, o sea, le he pegado tres tiros Pero no, no quiere, no Algo me dice que no, eh No, pues nada, no, os hagáis canso, desgraciados Vámonos Aparte de la caída triunfal También era... Eh, efectivamente Esto como tal se vende así, ¿no? Sí ¿Por qué? Porque no me deja despellejarlo Eh... No, puede ser Ah, no, porque creo que ya sé por qué Puede ser Puede ser El cuchillo que debe ser que tiene que estar en la cartuchera para que pueda usar la cauta Sí, obviamente Pero no es posible que lo tenga atrás puesto, no, tiene que estar en la cartuchera No, no, no Tiene que estar en la cartuchera Sí, no, sí, va bien Obviamente, quiero decir, si lo tienes en el bolsillo, ¿qué quieres hacer ahí? No, no, no No, no, no Ok, ya más Estamos a tiempo de ver si esta mujer está en la cartuchera El mejor ha acabado, ya. No, 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 no. Hola 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 ya es la ultima vaca oye el que me ha empujado la vaca vale la vaca mala Muy mala Adiós La vaca me empuja a mí y la llevo a estar Yo me acabo No, por Dios, que es la última Que me queda para poder pastorear Si tienes cuatro Por eso solo se tiene que pastorear con cinco Claro, pero digo que tienes cuatro En el armario Ah, ya, pero esas son para vosotros Para quien las quiera Las hice yo Pues entonces, son tuyas A mí no me cuentes Es tu dinero Si pastorearás tú y me das dinero Pues lo he gastado No Voy a volar, pastorearé yo todo A ver, así me gusta Lo he intentado, al menos Entonces, algún día tienes que animarte, tío Que son 35 dólares Si te hace todo bien Claro A ver, seguramente un da de él Son cinco vacas 35 dólares Claro, que la calidad, mantenerla Era la puta serpiente Como la estaba viendo yo ¿Dónde? Ahí a la izquierda Fijaos En la piedra Tienes una visión de halcón Yo no veo una puta mierda Ahí Ah Esa era la cabrona que... Claro, no Por eso te digo Ahí estaba Ahí estaba la capuña No ha estado tocando las narices Ahí estaba Ahí estaba Ahora me podré recoger Ahora llega la parte más divertida Pastorearé Ah, eh Ahora ya tenemos armas No No Joder Bueno, yo si quieres me puedo quedar Porque yo no tengo miedo Protégedme, mientras cazáis A ver, cualquier tiro que peguemos Mientras Mientras estás pastoreando Van a matar un poco Lo que viene a ser La mierda de tu vaca ¿No sabes? Sí A ver Pero tenéis arcos No, yo no No, yo tampoco No se ha dejado guardar No se ha dejado guardar Pero desde este caballo no lo puedo descargar Que no es mía ¿Por qué me puso matar un pobre caballo? Ah, sí, es verdad ¿Por qué? Eh, yo qué sé Joder Ay, Dios ¿Esta qué? Pero, pero Pero ¿Me veis? ¿No? Ya no me veis La verdad es que te perdí En cuanto En cuanto Vi las vacas Te perdí Ya no me veis Joder Es que son de Las tengo casi Al 100 de calidad No, ya, ya, ya Ahí Si le pusiésemos un ranking Ahora mismo Estas vacas Están en el 99 Literalmente No, no, no Se nota que son de calidad Venga a pastorear Chicas Chiquita o baja Sí Que Mis ojos Sí He visto la vaquilla pequeña Ahí Sí Yo también Sí, yo también Aparte de esta de aquí Veo esa de ahí Ahí solo No, no, no No, no No, no No, no Estén libre Pequeña Es que He disparado A la retas A la retas Yo Yo por eso Estoy Hostia Claro Alájate Creo que no, eh Yo te iba a decir Vamos a por los caballos A por los caballos Vale Sí Vamos a por aquí Aunque sea patal ¿Sabes? Sí Porque tu caballo está ahí Pero el mío Ya no 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 Gracias. 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 Llamas. Agua, con esta mujer. Anda. Nos vamos para allá.